Quédate hasta el final del video y te daré un regalo extra por tu compra. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube, Boxera Tecnología que conecta un canal en donde aprenderás sobre un montón de tecnologías, novedades, reviews, unboxings, hacks, etc, etc, etc. Hoy tocaremos un tema muy, muy solicitado por todos nuestros seguidores. Y este tema es diferencias entre equipos nuevos y seminuevos. Arrancamos con los equipos nuevos. Estos llegan en caja totalmente sellada, tanto en iPhone como en Samsung. En iPhone, dentro de la caja, únicamente incluye lo que es el cable tipo C de carga rápida, además de sus manuales. Y aquí, en Boxera, por la compra de estos equipos, te incluye el cubo de carga rápida de 20 watts y también lo que es la protección para el teléfono, la mica y el case. Continuamos con los equipos seminuevos. Estos equipos son completamente liberados y llegan con porcentajes de batería entre 90 al 100%. Al no venir la caja, nosotros te incluimos todos los accesorios. El cargador completo, que es el cubo más el cable, y la protección, el case y la mica. Aquí en Boxera, contamos con equipos seminuevos en iPhone, desde el iPhone 8 hasta el iPhone 14 Pro Max. Y próximamente, incluiremos a toda la gama de iPhone 15. Y en los Samsung seminuevos, contamos con varios modelos, como el Z Flip, Z Fold o la gama S, S21 Plus, S22 Ultra y S23 Ultra. En equipos nuevos en caja, contamos con iPhone 13 y toda la rama de iPhone 14 y 15. En Samsung, contamos con S22 Ultra, S23 Ultra, Z Fold y Z Flip. Y recuerda que todos, todos nuestros equipos, ya sean nuevos o seminuevos, cuentan con garantía certificada. Hagamos un pequeño resumen. Los equipos seminuevos están completamente libres, no han tenido doña anterior, son equipos de exhibición, las baterías ya oscilan entre 90 a 100%, incluyen accesorios e igual tiene un año de garantía certificada. Y los equipos nuevos vienen completamente sellados, nunca han sido activados, igual incluyen accesorios y también un año de garantía, como en todos nuestros equipos. ¿Y tú qué equipo te comprarías con nosotros? Házmelo saber aquí en la cajita de comentarios. No te olvides de suscribirte y activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby y si te quedaste hasta este punto del video, te voy a regalar un protector de lentes de cámara por la compra de tu iPhone. Eso ha sido todo por hoy. Bye, bye, bye.